me queréis dejar muchos de mierda muy buena gente estamos aquí de nuevo en otro capitulito de de a space 2 vale os habéis visto que se ha puesto durísimo hoy el tema o sea ya bastante duro porque vamos plan super vale plan super pero bueno vamos a ver cómo ha ido la cosa y ya sabéis que estoy en directo todos los días en twitch de 10 y cuarto 10 y media hora española vale nos vemos allí con esto y otras cositas vale vamos a ver gente y que viene que viene y 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 Coño ¿Qué dices? Callazo Con los niños ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¡Hostia! Lo que ha hecho, ¿no? Me lo he perdido Me lo he perdido O sea, ya mierda Hijo de puta Silencio Madre mía, hermano Esto que es Me van a salir los ojos de puta ¿Por qué me van a salir? Niños Locos Me estoy quedando sin balas, tío ¿Cómo puede ser que me quede sin balas, tío? Listo, da un marrullo, macho Vale, vale, vale Estamos, estamos Ciérrate Pero esto es para guardar, tío Esto es maldad, hijo de puta Basta Representarán Arriba Ahí va Ahí hay gente Acabo de ver gente ahí Buah, qué grande es esto, ¿no? Buah, chaval Qué grande es esto Y Bueno La, 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 la... La, 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 la... Aquí hay un pincho. La, 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 la... Joder, me quedaba un montón de malos. Vamos a ver esta mierda. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Tío, es que... Vamos a ver. Déjame, tío. Allá, hombre. Allá, hombre. Hostia puta, tío. Hostia puta, tío. Sé que es normal que los niños tengan una imaginación desbordante, pero esto ya roza lo ridículo. Casi la mitad de los alumnos de mi clase tienen amigos imaginarios y dicen que sus difuntas abuelas y cosas parecidas. Dicen que son sus difuntas abuelas y cosas parecidas. Normalmente esto no supondría un problema, pero cada vez resulta más difícil conseguir y que esos niños se concentren. Este semestre he enviado a más estudiantes a la silla de aliamiento que en mis 12 años como docente. Puede que estos alumnos estén teniendo problemas en casa. También he notado un descenso continuado de la implicación de los padres durante este semestre. Y tutor educativo de tercer curso. Ah, no. Esto no estoy volviendo atrás. Este está loco perdido, eh. Pues hay que escuchar voces ahora, tío. ¿Seguimos bajando o subiendo? No sé si estoy bajando o estoy subiendo. ¿Estoy subiendo? ¡Manda, mira a mi colega! Dice que te conoce. ¡Isaac! ¡He dicho que quieto! Eli, tranquila. Se llama Estros. Lo conozco. Parece... nervioso. No me fío de él. No te muevas. Eli, necesito que siga. Que no muera. Lo necesito. ¡Mierda! Te llueve a Isaac. Le llevaré aquí el nodo. Pero si hace cualquier estupidez, lo que sea, le pego un tiro. Me gustan las salas tan grandes, tío. Porque siempre sería gorda. Hola. Ven. Hola, Isaac. Bueno. Esto me trae malos recuerdos. Casi no consigo ir de esta instalación de CF esta mañana. Espera, ¿eres de CF? Piloto de material pesado, clase 4. ¿Y tú? Ingeniero. Un empollón. Ya veo. Mierda. Está oscuro. Me encontrará en la oscuridad. Cállate. Tranquilo. Es un apagón. ¿Estáis bien ahí arriba? No. Mierda. Al soporte vital también falla. Es una igualdad. Esa valida gorda. Los dos fugitivos que nos quedan. Clark y Stross. Sabía que era cuestión de tiempo que llegara el nodo de tránsito. Es que el tren está utilizado. ¿Estás loco? Has cortado la electricidad del soporte. Puede que haya más sobrevivientes. El sector público no está en condiciones de recuperación aceptables. Y no puedo... Adiós, Clark. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ten cuidado, Elsa! ¡Va por fin! ¡Vienen para bocados! ¿Están pidiendo más de allí? Isaac... ¿Estás bien? Creo que ya no hay más. Por ahora. ¿Por qué ha cortado Taiman la electricidad? No sé. ¿Qué has hecho para cabrearle tanto? ¿Y tú? ¿Sabes lo que es una efigie? Sí. Los uniólogos de mi tripulación hablaban de eso. ¿Por qué? ¿Existe? Sí, existe. Taiman Rubrico une con códigos. Patrones almacenados en mi cabeza y mi rostros. ¿Qué pasa en esta estación? Si te deja esa efigie. Debo acceder a ella y destruirla. Necesito que esto sube herida, ¿cómo? A la pantallita y media, pues nada. Pero es un tipo extraño, Isaac. ¿Vas a saludar? Vamos a asfixiarnos. Creo que me conviene. Bien, escucha. Necesitamos electricidad. Sin ella no tendremos oxígeno ni tren. Habrá baterías de repuesto en algún lugar del eje. Sí. El panel solar está arriba. Pero lleva años abandonado. Bien. Voy hacia allí. Quizá pueda activarlo y generar electricidad para el tren. Necesitas que alguien abra los paneles acumuladores. Yo pues. Lleva textos. Manténlo a salvo. Bueno, necesito salir de aquí. Ah, por ahí. ¿Y este traje? ¿Y este traje? A ver, uno. No hay nada más, ¿no? A ver si hay algún nodo por aquí escondido. No. Buah, está todo apagado. Está todo apagado. ¿Esto aquí? Eh, me curo. Ahí hay más cosas. Pero no se puede abrir. No se puede abrir. ¡Gracias! ¡Vale ya! ¡Vale! 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 ¡Joder! Yo no sé qué cojones pasa en este sitio. Pero esto es de loco. ¿Qué tal está Estros? Capítulo 7. Sin electricidad. Se puede oír el ruido a tres manzanas de aquí. Para revelar mi posición. Venga, intenta concentrarte. Tengo que averiguar lo que intenta decirme. Más sitios grandes. Buah, chaval. Ah, vale. Esto es una zona segura. Ok. No. Segura mis cojones. Vamos a morir todos aquí. Vamos a morir todos aquí. El cabezal de ensamblaje está fuera del rail magnético. Hay una orden de trabajo de ingeniería. Eli. He dado con un obstáculo. Parece que el cabezal de ensamblaje que conduce al panel solar está flotando en el fondo del túnel. No me extraña. No te preocupes. Puedo arreglarlo. Iré afuera a echar un vistazo. Mira lo que hay ahí. Buah, chaval. El cabezal. Pa, pa, pa. Pa, pa. Pa, pa, pa. 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 Tengo, pa. Pa, pa. , pa, pa. , pa, pa. Pa, pa. , pa, pa. , pa, pa. Pa, pa. , 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 pa, pa, pa. , pa, pa. , pa, pa, pa. , pa, pa, pa. , pa, pa. , pa, pa, pa. , pa, 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 pa. , pa, 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 pa. , pa, 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 pa. , pa, 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 pa. , pa, 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 pa. , pa, 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 pa. Ha muerto Funciones automáticas des-des-desconectadas La estación pasada a funcionamiento es exclusivamente manual Alte-desconectado Ojetivo completado, ¿ahora qué? Vale ¿Puedo llegar a algún sitio a guardar? Gracias ¿Qué haces? ¡Loco! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado! ¿Me queréis dejar? Muchos de mierda ¿Es que? ¿Qué susto me ha dado? ¿Qué susto me ha dado? ¿Qué susto me ha dado? ¡Oh! 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 Estoy oyendo pollas Ah, que está aquí Mira, cada vez son más caros los bichos Hay bichos debajo Esto no termina nunca Gracias por ver el video Bueno, pues lo dejamos aquí Ha estado bastante fuerte Muchos disparos, mucha acción Ya está un poquito menos el tema de la tensión del terror Aunque hay algún sustito por ahí Pero bueno, como ya salen tantos enemigos Que ya te lo esperas en cualquier momento Sobre todo por el tema de la música Y cuando te avisa esta señora De seguridad y todo eso ya sabías que Eso iba a pasar Así que nada gente Yo espero que os haya gustado Si es así, ya sabéis que Si le dais a like Si os suscribís Si os voy a la playa No os voy a alegar una mierda Pero os voy a enterar del contenido que subo ¿Vale gente? Nos vemos Un abrazo Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao